Hola, ¿qué tal? Me placer saludarlos e invitarlos de nuevo a un recorrido con lo mejor del arte urbano por Medellín y el Valle del Aburrá. Está a mis espaldas un mural que está bombardeado por tag, caracteres, wallstyle, todo tipo de características si se quiere del grafito. Pero quiero invitarlos a que me acompañen a una historia bien particular y bien bonita de un grafitero que nació en las escuelas del hip hop. Se firma como bicho, bicho nació en medio del conflicto urbano y a medida que fue incorporando el arte en su vida, le bastó inclusive para con mucha irreverencia ser capaz de tapar con arte los grafitis que utilizaron los actores armados para marcar territorio en esa ladera del occidente de Medellín. Estamos hablando de San... Bicho es irreverente, contestatario, osado y arriesgado. Y lo es con su trazo, con su arte, con su talento, porque desde muy pequeño vio de cerca la muerte y el horror del conflicto interno armado urbano desde estas laderas de San Javier La Loma en el occidente de Medellín. Creció entre el miedo, la zozobra y el peligro de quienes se perdieron en los retenes ilegales y en las estigmatizaciones por el color de piel, por las prendas que vestían o por el aspecto de su cara. Y creció con muchos amigos, pero muchos de esos amigos hoy solo están en su memoria o en su forma de resistencia a las violencias, en el espacio digno y callejero que le permitió el arte urbano, un arte que hoy lo convirtió en referente de su comunidad. Creció en los 90 acá, toda la violencia todavía fuimos parte, tuvimos que vivirla desde la violencia antes de la Orión. La Orión que partió la historia de toda la Comuna 13 y de nosotros, se vivió como todo ese flagelo de la violencia. Crecimos como un poquito mitigados por la violencia, también siendo un poco conservadores a la hora de actuar y hablar en frente al público lo que hacíamos, porque eso podía ser un motivo de muerte. Ya cuando empecé a pintar, decidimos que este proceso no iba a ser solo por poner el nombre, solo por hablar de nosotros, sino de transformar. Lo mismo que pasó en la 13, como con el grafituri y todo lo que deriva, también digamos que yo fui parte de eso, lo replicamos, se empezó a hacer acá, desde conservar esa esencia que era el barrio, la naturaleza, el medio ambiente. Yo crecí con A es todo el tiempo, con Incepto es todo el tiempo. Nació en las escuelas del hip hop y en ellas empezó a trazar sus primeras letras y con ellas bombardeó el espacio urbano, hasta que su técnica y su talento lo llevaron al muralismo figurativo, pero en un sentido más social. Conocí al hip hop desde la 13, como todo ese proceso, desde niños escuchando hip hop, todo lo que se creaba acá también. Conocí el grafiti ya estando en la adolescencia y me dediqué a pintar, pero también veía que no solo era poner mi nombre como deriva del grafiti original, sino que era un entorno que había que transformar, ¿cierto? Entonces sí, me empecé a basar más en el figurativo, más en el trabajo social desde la pintura. Entonces no me dediqué solo a hacer grafiti, sino también un muralismo a base de spray. Y la irreverencia le alcanzó inclusive para tapar con sus figuras de animales o insectos aquellos grafitis que revelaban amenazas o pertenencias. Cuando empecé acá a pintar, digamos que fue un hecho muy transgresor para la comunidad porque el recuerdo que había de los aerosoles, de las marcaciones o de las pinturas en las calles era lo que dejaban los grupos armados. Era cuando los grupos armados marcaban los territorios para decir esto es mío. Entonces ponían ahí el nombre del grupo, del bloqueo, de quien fuera el líder de eso. Y digamos que años después yo empecé a borrar eso con arte. Pero también fue mostrar eso, fue desmitificar de que todos los jóvenes éramos malos, de que todos los que vestíamos con ropa ancha o con el estilo hip hop éramos malos. Sino que empezamos fue a generar un cambio desde la estética y desde la memoria también colectiva de la comunidad. También fue una decisión de, por ejemplo, cuando me pedían que pintara a alguien que se habían asesinado o que escribiera el nombre de una banda o algo así, decir radicalmente que no, que mi proceso no era ese, ¿cierto? Que yo estaba tratando de cambiar el entorno. Sin miedo llenó algunas paredes de la vereda más poblada de Colombia con casi 26 mil habitantes y cambió los imaginarios de terror por imaginarios arraigados al territorio. Esta casa es parte de eso. Soy uno de los fundadores de este proyecto. que se llama Casaloma Centro Cultural, un lugar donde se dan clases de baile, de fotografía, de pintura, de graffiti, de producción musical, de rap, de género, porque también es muy importante, recreaciones lúdicas. Lo que tratamos es como de tocar, sobre todo los niños y los jóvenes, para generar un nuevo cambio, para generar realmente un cambio en el país. Bicho se llama Cristian Álvarez, uno de los cinco o seis apellidos más comunes de esas laderas, todos herencias de la resistencia negra que se posó en esos predios, con los dos únicos palenques que existieron en este valle. Y parte de esa resistencia y de esa representación la plasmó con este lindo rostro negro, que adorna una de las paredes del cementerio de la América, un lugar que hoy quiere convertirse en memoria viva de las luchas y las resistencias, en todas sus épocas y en todo lo extenso del occidente de México. Era como esos lugares de resistencia, esos lugares donde se cultivaba, acá sobre todo fue con la música, de acá arriba la banda Paniagua, la legendaria banda Paniagua, ustedes saben que es una de las bandas icónicas de Antioquia, y en el salado con todo lo de la cerámica, es una historia de resistencia, de no dejarse cobijar por la ciudad, pero tampoco salir de la montaña, hacer resistencia en la montaña, cultivar, hacerse parte de ella y crecer. Hoy Bicho replica el arte y enseña, pero también enseña con su arte, con su ejemplo y con su caminar lento por estas empinadas calles. Esto es un lugar diferente, que no es un lugar de violencia, de que acá no es como estar en Vietnam o algo así, sino que es un territorio violentado, que los artistas tratamos de transformar todo el tiempo. Como les dije, el sueño puede crecer y volar, como símbolo también de protección, nosotros lo tenemos, yo personalmente lo tengo desde que conocí la cultura nasa, que ellos dicen que los colibris son los guerreros que vuelven, a cuidar el entorno. Y la monarca, hablando de todos esos cambios, del crecer, del cambiar de oruga a monarca, de liberarse muchas veces de todas esas cosas que nos apretan, y volar y crecer. Las fotografías se hacen en un proyecto de, obviamente, de fotografía y video, de resaltar como a los dos líderes del proceso, casi todos son estudiantes de fotografía, algunos de género, hay bailarines, hay skateboards, hay personas de nacionalidad venezolana, porque también tenemos un trabajo muy fuerte con las personas inmigrantes o personas que llegan de otros países, no solo venezolanas. Hay chicos que han estado desde los ocho años acá, ya tienen 12, 14, 16 años, y son parte del proceso. Este grafitero muestra su esencia con su gente y con su territorio. Habla de eso, de la resistencia, también de fe, de esperanza, de que el país cambie, de que haya un verdadero cambio en este país. Se hacen una velatón acá en la comunidad, con toda la comunidad, diferentes líderes, diferentes artistas. Mi aporte fue desde el arte también. Hay una luz de esperanza para este país. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció? Muchas gracias. Muchas gracias. Me hizo llegar con la persona, como ahí, sí, claro, hay una. Pues nunca fue uno. Fue muy particular, porque a mí me dijeron como, bueno, pinté acá y pinté allí, pinté allí, pinté allí. Se vuelve como parte de ese entorno, volver a ver la pintura como parque, y una obra, un guardián, como ya les dije, un colibrí ahí, con esa técnica que estoy, que estoy trabajando, de esas transparencias, de esos cambios de colores entre las obras y dándole magia al territorio, sobre todo. Bichos solo tiene de bichos su nombre, porque ese nombre, en esa comunidad, significa renacimiento y la mayoría de las veces, magia, magia de transformación. Estás viendo Más que un Muro. Bueno, no les dije ahora, pero estamos al frente, del cementerio Campos de Paz, donde hay muchos espacios, invadidos de arte urbano, como este que vemos a mis espaldas, es de un grafitero bogotano, que se firma como Bic, y precisamente, esa es la historia, que quiero compartir con ustedes, una vez, una mañana cualquiera, en medio de la pandemia, Bic, y otro bogotano, Zeta Fuerte, pues, les dio por ir a entregarles una alegría a la gente. Encontraron un mural muy extenso, y lo convirtieron en colores, a través de una representación muy simbólica, de lo que ellos hacen. Es un mural que queda, iniciando la avenida Las Palmas, en el sector de San Diego. Esta es la historia. La pandemia acuñó muchos clichés, y uno de ellos, tal vez, el más usado, fue el de reinventarse. Pues bien, eso trataron de hacer estos dos artistas urbanos, durante mucho tiempo, de confinamiento en Medellín. Zeta Fuerte y Bic, el primero muralista del sexo, y el segundo grafitero, experto en wall style, salieron un día de pandemia, con la intención de reinventar sus talentos, unirlos, y de paso, darle una alegría a la gente. Ambos son bogotanos, residentes en Medellín, desde hace algunos años, y ambos son conocedores, de la mejor técnica, para convertir el espacio urbano, en el canal de comunicación ideal, para llegarle a la gente. Y ambos, le dieron este mural, a los habitantes de la ciudad. Se trata de una explosión, de alegría y de colores, que en su opinión, para la época, en la que lo pintaron, transmitió una energía especial, de mucha esperanza. Es un mural ubicado, al inicio de la vía a las palmas, muy cerca de San Diego. El muro es una improvisación, entonces yo hice como, un tigre que va saliendo del agua, como la energía, y a la fuerza, y Vic hizo sus letras, a lado y lado, son la B, la E, la E y la K, a lado y lado del muro, y bueno, estuvimos pintando 14 horas seguidas, el muro no lo tomamos, y ha durado, a la gente le ha gustado bastante. El asunto era primero personal, o sea, veníamos también, de muchos murales, políticos, y de mucha tristeza general, estábamos enfermos, y nosotros decidimos salir a pintar, pues también, como una terapia personal. Zeta Fuerte es un muralista de gran formato, autor de los mejores retratos de dioses, como las que dibujó en las fachadas anterior y posterior, de este hotel, ubicado sobre la avenida 33, cerca de Bolerías. Y Vic, amante de la bicicleta, experto en las letras y los significados, hijo del graffiti puro y duro, aportó sus trazos en una composición que hoy, adorna una de las avenidas más tradicionales, transitadas de la ciudad. Y ahora, este mural tendrá más significado para muchos. Las letras, la parte más clásica del graffiti, la más inentendida también, fue una, digamos, un acuerdo que llegamos entre, digamos, Zeta, que es más hacia lo muralista, y hacia lo figurativo, y yo que soy más hacia las letras, como de... tratar de buscar ese equilibrio entre las dos cosas. Sin embargo, claro, la cuarentena, los encierros, nos llevaron mucho a trabajar en la casa, a todos los artistas, entonces, todas las oportunidades que veíamos para salir a la calle, pues, las aprovechábamos. la pandemia no les arrebató la sensibilidad por el arte, ni les quitó la ilusión por entregarle lo mejor de su talento a la gente. Para los artistas en general, fue una situación como muy difícil, porque digamos que el arte como producto de consumo es un lujo. Entonces, la gente asustada con problemas no compra cuadros ni manda a hacer murales, ¿cierto? Como tampoco podíamos salir a pintar a la calle, porque nos tenían encerrados y todo estaba muy solo, pues, nos ocupamos, la mayoría de los pintores que conozco, nos ocupamos como en trabajo de taller, pintando cuadros y haciendo cosas, pero la economía en realidad no se movió a mucho. La forma en la que los artistas, digamos que no somos propiamente de academia, reinventamos todo el tiempo el proceso en el que nos desenvolvemos, nos lleva a crear y a, de pronto, diversificar los servicios que uno puede prestar. Por ejemplo, yo trabajo mucho con los procesos de formación social. Y luego de la pandemia, el arte urbano se vio también obligado a actuar en toda la explosión social que causaron y que aún provocan las movilizaciones y las marchas en el país. Yo creo que el arte urbano ha demostrado la fuerza como canal de comunicación que tiene. Digamos que los medios de comunicación, por ser privados y pertenecer a grupos económicos, tienen unos intereses y unas posturas políticas definidas, unas inclinaciones. Digamos que la calle es un espacio libre y los artistas, con diferentes orientaciones políticas y diferentes formas de pensar, han sabido expresar lo que sienten ellos y lo que sienten sus comunidades en las calles. Ver cómo se torna el graffiti y los espacios de la calle como un espacio contestatario, donde se denuncia. Uno como escritor de graffiti que siempre ha estado en la calle, le es muy difícil no apoyarlo. Es decir, genera, o a mí me ha generado en lo personal, como mucha identidad, ese tipo de graffiti. De hecho, he pensado que ese estilo de bloque, de denuncia, es un estilo de graffiti que es colombiano. Zetafuerte y Vic danzan entre colores, letras, figuras y realidades. Las primeras hacen parte de su ADN y las últimas, las han asimilado en un trabajo que deja testimonio de su mejor manera, de interpretar el mundo y de denunciar lo que los afecta. La próxima historia que quiero invitarlos es la de Elkin Ramírez, el vocalista de Kraken, ya desaparecido hace algunos años. Pues bien, se le hizo un homenaje con un mural ubicado en la avenida oriental, a un costado de lo que era antes la clínica Medellín. Lo pintó Numac. Numac ha sido un artista que ha pasado ya varias veces por más que un muro. Ese mural va a tener un vínculo especial porque va a ser el nexo con una película y un documental que se le va a hacer en honor a la memoria de este grande del rock colombiano. Para mí tiene mucho significado, ya que Elkin, como maestro, digamos, ha sido referente de muchas personas de hace muchos tiempos, no solamente de los 90, sino de los 80, también entonces ha creado, digamos, una enseñanza para muchas personas, para muchas generaciones. Y para mí es un orgullo poder retratarlo porque él ha dejado mucho legado, ha dejado mucho mensaje y esta responsabilidad que asumo de retratarlo a él. Digamos, además de llenarme de felicidad y orgullo, es un reto muy grande que a la final creo que es la oportunidad para mostrar mi experiencia y poder dar como ese significado propio de lo que yo quiero hacer y más con una persona que también me ha dejado a mí un mensaje o un legado. En este mural se juntan dos temas, las manos prodigiosas de uno de los maestros del graffiti y el muralismo en Medellín y la memoria perenne de Elkin Ramírez, el titán del rock, quien falleció en diciembre de 2016. El rock ha sido, digamos, y especialmente Elkin, es el legado donde nos ha enseñado también cómo la música puede vibrar de maneras diferentes, puede vibrar, digamos, con historias de calle, historias de barrio, historias de personas del común, igual que el hip hop. Entonces creo que hay muchas similitudes no solo en las letras, sino también en la forma como de pensar o de mostrar su mensaje. Salió una convocatoria de estímulos de arte y cultura en donde se aprovechaba pues como la oportunidad de complementar el documental por medio de la pintura y decidimos presentarnos con una propuesta llamada El Titán con voz de fuego. Ramírez era el vocalista de Kraken, la legendaria banda de rock que tantas generaciones marcó y sigue marcando. Por eso, a él y a su legado, la ciudad les quiere rendir este homenaje. No solamente se hace una narrativa de lo que era El Titán, sino también cómo se interpretaba toda su carrera y todo lo que fue por medio del grafiti o del muralismo. El paso obligado de muchos será hoy también una estación para el Deleite. Se decidió buscar un punto central de la ciudad que más que la avenida oriental que sin duda ha sido históricamente paso obligado para todos los medellinenses, sea cual sea su destino, sur, norte, oriente, occidente. Además de retratar al Titán, a Elkin Ramírez, quisimos empezar a dar nuestras pinceladas, poder empezar por medio de la textura y del color, no solo a formalizar su rostro, sino también, digamos, esa postura de fuerza, de esa voz que él tenía y mezclándolo ya con la técnica característica mía, que son los volúmenes, son esos colores ácidos, son las texturas volumétricas, orgánicas, quisimos hacer esa fusión entre la imagen y el estilo para detonar ya, digamos, una idea en concreto. Y este muro y esta colorida y musical composición también hablará por sí sola, porque será más que un muro. Sin duda, este va a ser uno de los murales pioneros de la ciudad, si no es el primero, en donde el espectador va a tener la oportunidad de interactuar con el muro de una manera digital, de una manera diferente, donde no solamente ven la imagen, sino que también por medio de la tecnología de su celular o de su dispositivo, por medio de un código QR, van a poder, digamos, transportarse y ver cómo el mural cobra vida, donde se escuchan las canciones del Titán, donde va a tener movimiento, donde los colores cambian y varían. Y para plasmar tanta realidad aumentada, qué mejor método que la técnica de los materiales bien usados en los trazos de otro maestro, de otro referente. Los materiales como tal, digamos, para mí los preferidos siempre ha sido pintura tipo uno, para exterior, donde nos garantice una durabilidad mínimo de cinco o seis años. Y además del rodillo y de la brocha, también utilizamos mucho el aerosol, un aerosol de primera que nos resista también el clima y nos complementa también pues la vivacidad del color, la fuerza, básicamente siempre mezclo eso, lo que es la pintura del aerosol para poder, digamos, darle ese resultado, ese toque que queremos. Numac nació en las primeras escuelas del hip hop en Medellín, allá en Aranjuez, por donde empezaron a extenderse los primeros TAC, los mismos que hoy, casi cuatro décadas después, han convertido a la ciudad en un gran lienzo para el arte urbano. Sin duda, el hip hop ha estado presente desde mis inicios en el graffiti, pero no podemos también desconocer otro tipo de culturas urbanas y otro tipo de culturas que han llevado, digamos, a la ciudad a ser conocida en el medio artístico como es el rock. El rock, sin duda, ha sido el estilo de vida de muchos de nosotros también, porque no solamente nos casamos con una cultura, por ejemplo, escucho mucho rap, pero sin duda el rock también ha estado presente en muchas facetas de mi vida. La voz del titán del rock sigue inmortalizada en sus letras y entre sus seguidores, pero ahora quedará su eco en este gran mural, gracias a unas manos prodigiosas que también tocaron esa pared con la sensibilidad de un artista. de un artista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les va a gustar mucho porque vendrá con algunas sorpresas y cosas adicionales y sobre todo con buenas historias. Por lo pronto toca despedirme y decirle de siempre, cuídense mucho. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!